Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Nick Mello, y aquí Surge, que más people, que más gente, como va la vida a la vuelta Oigan, estamos acá para reaccionar a todo lo que ustedes nos han pedido, esto nos lo han pedido, lleva mucho rato, Cien Ciego cantando ya tu sabes en los Latin EMAs del 2019 Si, recordarle a la gente que llevamos una encuesta en nuestra comunidad, preguntando, siempre nos gusta preguntarles que quieren que reaccionemos Y bueno, afortunadamente esta semana para muchos no salió tanta música, entonces tuvimos la oportunidad de reaccionar a cosas que nos estaban pidiendo por ahí Y esto viene siendo Cien Ciego, pues con ya tu sabes, en los Latin EMAs 2019, tal vez uno de los últimos conciertos que se realizó Que habrá realizado Cien Ciego como en su, antes de esta cuarentena Después vio todo lo de la pandemia y todo eso en América Sí, por lo menos de los conciertos que estuvieron grabados así como más televisivamente, esto es Tele Mundo, Tele por Tele Mundo Y bueno, vamos a ver, vamos a ver que es esto Tíralo Un montaje, esto te pudo Una producción más grande alta Sí Un performance bien interesante Están bailando como salsa, ¿no? Eso es cha-cha-cha Cha-cha-cha Sí Ese es cha-cha-cha, claro Y resulta que vemos que el montaje está bastante duro, ¿no? Como que está bien en el tema de la fiesta Está escalado Un poquito como medio caribe Vemos las bailarinas bastante coloridas y los chicos sobresalen por tener blanco De acuerdo Y bueno, o sea, me va gustando como mucho la puesta en escena La verdad, quiero ver cómo evoluciona ¿Tú dirías que eso es cha-cha-trap? A ver, sí Hubo un momento en el que los ritmos como que caribeños, latino-cuanos Después de I Like It, ¿no? Se empezaron a mezclar con el trap Y como que surgió ese trap como más caribeño, más cubatón Que tal vez algo que no existía Y pues mucha gente lo ha intentado Definitivamente ninguna canción ha sido tan grande como I Like It Pero los artistas se han arriesgado a tener este sonido Y me parece que está cool también con la exploración artística Y pues creo que algo principal en sí en sí Es que como son integrantes de diferentes países de Latinoamérica Total Y como que tienen tal vez esos diferentes sabores Está cool esta exploración Exploración cultural bien profunda A ver Casi mucha performance, ¿no? Sí, no Por ahora va muy de baile Sí Y está al fondo un sample de Celia Cruz ¿Qué canción es esa? Esa canción No me acuerdo cómo se llama Pero le ríe, llora Que cada cual le llega a su hora Es un totazo Es una clasica Es un clásico Pero eso es salsa, ¿no? Esa canción de Celia Sí, eso es salsa Es salsa Es salsa Es salsa Es salsa Ahora es pura salsa Sí, ya es salsa Oye El momento que querían ver a las fans Sí Bueno, algo que tengo que decir es que puntualmente Esta canción no es una de mis favoritas de Ciencio Sin embargo, entendiendo este performance en el que ellos pueden bailar Y como que, pues obviamente conociendo la capacidad de baile alta que tienen Pues a nivel de performance en live y en vivo Tiene mucho sentido haberla lanzado Yo estoy totalmente de acuerdo contigo Yo creo que esta canción es una canción que si bien no figura Y no sobresale en el catálogo de ellos musicalmente Por lo menos en la parte performática se presta un montón Para hacer un montón de cosas de show, baile Que ellos muestren sus capacidades Una pregunta ¿Tú crees que el audio es en vivo o crees que de pronto lo doblaron? Porque en televisión generalmente se dobla Y pues con el baile que están metiendo y todo esto Hay muchas cosas en que pensar, ¿no? Yo lo veo, a ver, no sé Es que se escucha un poco rough Entonces Normalmente en televisión se dobla Pero pues parece ser un poco en vivo porque está bastante crudo Pero eso también lo hacen Eso también lo hacen Sí, de pronto Los meten en un estudio y les dicen, cante de chorro Todo, todo Y las desafinaciones, todo, lo dejan La verdad es que si hubiera, si fue así Si me hubiera gustado oír el audio un poquito más limpio, la verdad O sea, siento que tal vez pasó así Pero como que el audio que están grabando Por lo menos que vemos aquí en YouTube Como que está agarrando el log del sitio Como que tiene la reverberación del sitio Miramos Son tus amigas, ma ¿Por qué les caigo más? Si yo no he condonado ¿Cuál es tu intensidad? Que está equivocada, ya verás El que no la debe No la teme Revísame si tú quieres El que no la debe No la teme Revísame si tú quieres Ay, baby, ya tú sabes Ey, ya tú sabes Te doy el fin de semana Bueno, tengo que decir que la audiencia Por lo menos que se ve acá No se ve tan enloquecida, ¿no? No parece ser como los auténticos fans de C&C Owners Como los C&C Owners en general Saludos para todos los C&C Owners que nos están viendo por acá Es que no me gusta Como que es una gente un todo Tal vez un poquitico más Como fans casuales, puede ser Que estaban como en los Latin Maze Hay un montón de artistas, ¿no? Obviamente, a cada cual le gustan más Gente influencia Es otro tipo de público Total, es muy importante acá Que vaya mucha gente con bastantes seguidores Y todo para darle una visibilidad mayor Al evento, entonces Es otro tipo de evento No tan de fan ¡Suscríbete! 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 Bueno, reconocerle, creo que a los muchachos la evolución en temas de baile, ¿no? Totalmente, ellos pues, bueno, cuando empezaron ya eran grandes bailarines, pero ahora ya son maestros del baile, ya es bastante duro. Igual, eso es lo que hace, mejor dicho, un acto artístico de pop que vaya evolucionando, es lo mínimo que debe hacer. ¿Tú crees? Sí, no, mira cómo empezó Michael Jackson y cómo terminó. Y pues ellos van, ellos van para hacer, a mí parece que ellos van para hacer leyendas ya de las boy band, por lo menos, porque aquí en Latinoamérica no hemos tenido una tan grande que dure tanto tiempo. Eso es cierto. Creo que Ciencio afortunadamente han sido como muy amigos entre ellos, y eso ha permitido que hayan durado, ya creo que han durado más que One Direction, ¿no? Si no estoy mal. Creo que sí, y además, hablando de los fenómenos latinos, nada más, yo conozco menudo, y uff, y CD9, pues CD9 que como que medio funciona ahí, pero no tanto. Pero no, hablando de fenómenos gigantes que mueven realmente y llenen estadios, pucha, Ciencio, pues hoy por hoy es el único, ¿no? Se ha destacado, entonces pues me parece que en la medida que evolucionen del baile, va a ser directamente proporcional a como vayan siguiendo con sus carreras. Les van para leyendas, pueden ser. Un performance ahí bien vimos como que les hicieron un poquitico de, de, ¿cómo se dice eso? De apoyo también un poquito como del público, como que subieron también las voces del público para que se sintiera más la energía. Porque tal vez hizo falta un poquito de energía al público, entendiendo que pues no son como los core fans de Ciencio. Sí, no, pues un público, un público que va a presenciar unos premios como tal. Exacto. Y está bien, y aplauden y toda la venta, pero no, hay locura, y pues esto hace parte de la magia también de los performance. De acuerdo. Comienza por favor tus comentarios. Bueno, comentarios finales para no alargar más la cosa, que me parece que pues ya estuvo bien, dimos bastantes comentarios, me parece que es un performance bien interesante, como decía, me parece que esta canción puntualmente tiene como a nivel ya de marca y de artística una funcionalidad un poco diferente, más allá del tema de los números o de ser una canción así muy hit, sino que sí les da esa nueva, como esa nueva vida tal vez dentro del performance, dentro del baile, como el que les da ese toque caribeño, ese toque latino, que también pues mucha gente se siente identificada con esto. Y siento que en vivo, ya verlo realmente en vivo debe ser algo supremamente como cool y genial, porque sí se ve una alta energía, una alta interacción como desde el baile, con las bailarinas, toda esta vuelta, la parte visual también muy bien puesta, muy bien hecha, que se veía también muy tropical, muy caribeña, que tal vez es una sección de ciencia que no habíamos visto del todo, y pues esas raíces latinas sin duda alguna los identifican a todos. Entonces nada, me parece que ese bien, esos son mis comentarios. Vamos a calificar esto. De like, no, no le vamos a poner a calificar. No solemos calificar lives, la verdad, es extraño. Los disfrutábamos, los gozábamos y analizábamos y está cool. Está cool, pues dame los comentarios. Bueno, a mí me parece que los chicos lo hacen muy bien, si hay algo por lo que se caracterizan ellos es por entregar un gran espectáculo. Recordemos que los actos artísticos en vivo, más que para escuchar música, son para vivir experiencias, ¿no? Sí, claro. Y pues los CNCO siempre han caracterizado por transmitir ciertas emociones en la gente y por mostrar experiencias increíbles. Lo que tú decías, hay un performance que me parece organizado, un performance que me parece coherente. Si bien esta canción, ya tú sabes, no sobresale entre su catálogo y no es de las más vistosas, por lo menos es una de las que mejor se presta para armar un performance, por lo menos en el ámbito latino. Muy cierto. Aprovechar esto. Tenían bailarines, tenían bailarinas, tenían muchos colores y ellos estaban de blanco ahí para diferenciarse. Entonces me parece que desde la parte de dirección de arte fue bastante correcto todo lo que se llevó a cabo. Total. Por otro lado, los cinco se ve que se desenvuelven totalmente bien, han hecho esto un millón de veces, tienen sus coreografías bien organizadas, son grandes bailarines, cada vez los vemos mejor. Y pues nada, un shootout ahí para los CNCO, lo hacen excelente, lo hacen increíble. Siempre activos, ¿no? Entretienen un montón. Falta una canción de cuarentena de CNCO, ¿de pronto? Falta una canción de cuarentena de CNCO. Si estuvieran en lugares distintos, mejor. Porque está HoneyBook, que salió durante la cuarentena, pero pues digamos que no es de cuarentena y siento que está cool que tal vez la lanzaran. Totalmente, estoy contigo. Y con sus fans, sería muy cool que hicieran una dinámica así. Bueno, pero nada, no mucho más que agregar, gente, les dejamos abajo nuestra playlist de novedades pop, donde pueden encontrar muchas canciones de CNCO. Es una playlist como muy curada para este tipo de sonidos, como más poperos, más a lo que nos tiene acostumbrados CNCO, que usamos que les encantó un montón. Entonces, aquí sí las dejamos abajo. Y bueno, hablando de canciones de cuarentena, nosotros ya sacamos la nuestra. Así que vayan ya mismo aquí al comentario opinión, nos sacamos conectados, Nick Melo, que yo soy el que canta por la música, la hacemos los tres por Machina, el señor Search y yo. Y recuerden que lo que importa no es lo que decimos nosotros, sino lo que opinan ustedes. Así que ya mismo dejen abajo en sus comentarios. Si les gustó la reacción, dejen un like. Si no les gustó, dejen un dislike. Pero por favor, vayan y piden en CNCO, porque para nosotros lo más importante es lo que dicen ustedes. Bueno, yo soy Nick Melo, eres el señor Search. Y eso fue todo por hoy. Blup, scop. Brr.